El banquillo se sienta Dani García Laya y entra Lorenz Portales, Portales se manda a la derecha Portales que se consigue quitar a Dues Se le abre Portales, 5 segundos, 4, tira muy forzado Pirela pero la mete 2 segundos, 1, Pablo Ramos que se la juega de 3 Que le está haciendo un destrozo increíble a Ramos Pirela con fuerza, el pase, bueno Aprovecha Pablo Ramos para colocar el 31-20-11 arriba ahora Buen pase en 3 Ya no sé cuántos puntos lleva, 17 lleva ya Carr James Y viene el Vasconia por banda derecha Portales, Amaga, Portales Que se consigue comer a Dani García